Si, he pecado tantas veces, yo lo sé Pero te necesito tanto, tanto Dios Te he fallado, te he tropezado Yo quiero amarte, quiero seguirte Y entregarte todo mi amor Yo quiero amarte, quiero seguirte Jesús Yo quiero amarte, quiero seguirte Gracias por ver el video Gracias por ver el video.